Hola mi gente y bienvenidos a manualidades con niños.com mi nombre es Merve y en el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo hacer estos artículos para manualidades en miniatura y todas las cosas que ves aquí son 100% reales y si funcionan estas manualidades son bien fáciles hacer así que vamos a empezar y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que este video haya sido de tu agrado y nos veremos en el próximo video. Adiós. Y no te olvides de suscribirte para ver más videos de mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!